Voy a escuchar estas declaraciones de Jerry Benson, donde habla del por qué no ha sido convocado a la selección y qué opina de eso al respecto. No sé, no sé. La verdad no sé si hubo algo ahí, pero como dije, eso ya no me quita el sueño. Si voy, voy, y si no. No, creo que es difícil porque creo que he anotado varios goles, 24 goles acá en dos torneos. Llevo en Olimpia creo que con 36, entonces creo que por ahí pasa algo. Y a mí ya si no voy a la selección, si voy, voy, y si no también. Como él dijo, si voy, voy, y si no voy, no voy, y cuando voy, no voy, y si voy, voy. No es la primera vez que lo dice, no es la primera vez que lo dice y siempre dice, bueno, no me quita el sueño, si voy o no voy. ¿Qué te dice eso de un jugador que no le da todo el corazón a su país, a su selección? ¡Especha, fío! ¡Especha, fío! Sí, es cierto, ya lo dije una vez y lo afirmo, pues.